Música Me parece bien que sean activadas al aire libre para fomentar ejercicio físico y activar más recreativas. Igual está motivando como al ejercicio y todo eso y a como una vida saludable. Entonces, bien. Y aparte puedes compartir con más personas de otros colegios y todo. Música Muy bueno, sobre todo porque está de moda promover la vida saludable. A los niños les gusta participar en cosas masivas. Me parece muy bien que la universidad quiera fomentar el deporte en los alumnos y en todas las personas. Música El compromiso que tiene la universidad autónoma de este respecto es lograr que todos los escolares, por ejemplo, de la comuna de San Miguel, incluso de otras comunas, puedan participar en esta corrida que ya es una tradición de todos los años realizarla. Música Me parece bien, o sea, me gusta que haya esa motivación al deporte en los colegios y vaya como que fomentando el deporte en los adolescentes. Nunca había participado en estas cosas y fue súper bien organizado todo. Buenísimo, la idea de nuestra carrera es fomentar la actividad física. Es una carrera que se hace en todos los años en realidad y hay mucha participación por parte de todos los colegios, así que es súper bien. Música Música